¡Qué estrejito de los borráncos! Crédito de los borráncos. ¡Se veen suave el pie! ¡Los árboles están creyendo! ¡La palabra reno cierra pues en su piel! ¡Qué estrejito de los borráncos! ¡Qué estrejito de los borráncos! A mi vida expreso, nuestro que deja quiero Y a mi vida expreso, por mi padre 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 Y a mi vida expreso, por mi padre